El senador Julio César Valentín considera prematuras las aspiraciones por la nominación presidencial que se expresan en el PLD. En este sentido dijo que urge que se apruebe la ley de proyectos, perdón, el proyecto de ley de partidos, ¿verdad? de partidos políticos. Sin embargo, otros políticos ven como normal este proselitismo que acaba de censurar Julio César Valentín. Sí, claro, yo siempre he dicho que las campañas prematuras nada le aportan al país ni al partido de la liberación dominicana. En consecuencia, entiendo que el remedio para una posible precipitación de activismo electoral es, antes de tiempo, es aprobar la ley de partidos y la ley de régimen electoral. Estableciendo claras prohibiciones y sanciones a quienes coloquen propagandas en lugares que no están permitidos. Lo que la constitución y las leyes en la República Dominicana no prohíbe, lo permite. Sencillo. Eso ni siquiera da espacio a debates. Es un derecho que tienen los aspirantes y yo lo veo bien. En lo personal yo lo veo bien. En el PLD, varios de sus principales dirigentes han anunciado aspiraciones presidenciales, entre ellos Domínguez Brito, Amarante Baré, que todavía no se ha proclamado, Reinaldo Pared, entre otros.